esto es hechos internacionales bienvenidos de inmediato comenzamos con las noticias del día que están que queman porque el presidente español pedro sánchez tuvo que responder públicamente sobre el escandaloso tema del encuentro entre su ministro de transporte con la vicepresidenta del régimen de nicolás maduro quien tiene prohibida la entrada a los países de la unión europea como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque alto funcionarios del régimen de nicolás maduro y no vas a creer lo que éste respondió te vas a caer para atrás cuando sepas la respuesta y de inmediato te la voy a contar pero como siempre antes de comenzar recuerda apoyarnos compartiendo estas interesantes noticias con tus familiares y amigos continúa la polémica en españa en torno a la escala que realizó en madrid el pasado mes de enero la vicepresidenta del régimen venezolano del sí rodríguez quien tiene prohibida la entrada a los países de la unión europea como consecuencia de las sanciones impuestas por el bloque alto funcionarios del régimen de nicolás maduro este martes el presidente pedro sánchez insinuó que la decisión de acudir al aeropuerto de barajas para que la funcionaria chavista no entras en territorio español la tomó el propio ministro de transporte josé luis ávalos el señor ávalos consideró con muy buen juicio a mi juicio que era preferible la segunda vía es decir entre forzar o evitar una crisis diplomática el señor ávalos eligió lo segundo evitar una crisis diplomática señaló el mandatario en el pleno del senado en respuesta a una pregunta del portavoz del partido popular javier maroto maroto había consultado acerca de quién le dio a ávalos la instrucción de encontrarse con del sí rodríguez el portavoz no obstante cuestionó la respuesta y se mostró convencido de que la instrucción tuvo que haberla dado el propio jefe de estado pero la cosa no se quedó ahí porque al profundizar en otra línea de cuestionamiento maroto hizo referencia a las distintas explicaciones que dio ávalos respecto de la situación pese a que inicialmente negó que el encuentro hubiera tenido lugar luego retrajo su declaración y admitió su existencia y con el correr de las horas cambió su versión acerca del propósito de la misma a juicio del funcionario del partido popular en un país democrático el ministro tendría que haber dimitido por mentir o el presidente tendría que haberlo cesado sin embargo aseguró inmediatamente que a cualquier ministro de la administración de sánchez mentir le sale gratis porque la mentira es su forma de hacer política el presidente español por su parte consideró como un elogio a su gestión el hecho de que el poder popular haya dedicado su primera sesión de control a cuestionar el hecho en vez de pasar pantalla me lo tomo como un cumplido porque significa que todo lo demás lo estamos haciendo bien indicó además el jefe del ejecutivo pidió al partido popular que los cuatro años que quedan por delante hasta las elecciones ejerza una oposición leal y útil que les permite llegar a acuerdos con el gobierno maroto por su parte sostuvo que el concibe la política como espacio de encuentro necesario entre distintos para construir y no para crispar pero que eso no le impide decir la verdad aunque duela en ese caso aseguró que el presidente del gobierno miente sobre venezuela sin ponerse colorado ni una sola vez en la misma línea el dirigente del partido popular le consultó si acaso pablo iglesias líder de unidas podemos parte del gobierno de coalición con los socialistas o el expresidente josé luis rodríguez zapatero ambos cercanos al régimen de nicolás maduro le han convencido de que el dictador venezolano es un demócrata y ha subrayado que en contra de lo que diga carmen calvo venezuela se importa e importa a países como portugal porque se ha violado su espacio aéreo por una maniobra de su gobierno a francia cuando ha descubierto maniobras para que no se recibiera juan guaidó o al juzgado que ha pedido que se conserven las imágenes del encuentro de ábalos con rodríguez en este sentido la administración trump considera que españa es ahora mismo el principal obstáculo para que la unión europea pueda remar en favor de la democratización de venezuela en eeuu han saltado todas las alarmas por la convivencia del gobierno de pedro sánchez con el dictador nicolás maduro el cual no tiene reparos en referirse a españa ahora como un país amigo mientras el inquilino de la moncloa y su ejecutivo siguen ocultando la verdad sobre el encuentro clandestino y posiblemente delictivo según la justicia entre el ministro de fomento jose luis ábalos y la vicepresidenta usurpadora de venezuela delcy rodríguez a ello se suma el doble desprecio del propio sánchez al presidente encargado de venezuela juan guaidó primero negándose a recibirles durante su visita a españa y después calificándolo en el congreso durante la última sesión de control al ejecutivo como líder de la oposición en el país sudamericano por todo ello el diagnóstico de la administración trump es claro pedro sánchez y su gobierno de socialistas y comunistas son el principal obstáculo para que la unión europea asuma una posición común que ayude a los venezolanos que dejen de vivir bajo la dictadura chavista abc preguntó por el caso de delcy rodríguez un autofuncionario del gobierno de eeuu y esta fue su respuesta informa el diario de vocento al final del día independientemente de la situación españa ha sido vacilante a la hora de ir tras los integrantes del régimen que se encuentran en el país y que compran propiedades inmobiliarias han sido extraordinariamente lentos de golpe por otra parte a la casa blanca le preocupa sobremanera que el gobierno de sánchez se ponga de perfil ante los grandes movimientos de capital que se están produciendo entre venezuela y españa en los últimos tiempos muchos de ellos para adquirir patrimonio inmobiliario en nuestro país hay familias de altos mandos del régimen viviendo allí por todo lo alto de fiesta apunta según abc el mismo alto funcionario de la administración trump por otra parte pablo iglesias se sentará en la comisión del centro nacional de inteligencia pero la ley impide que lo pueda hacer por sus vínculos con países como irán venezuela bolivia y ecuador su presencia en la comisión está levantando una gran polémica en la oposición española que defiende que el vicepresidente no debería estar allí uno de los más duros ha sido pablo casado el líder del partido popular dice que es un tremendo error que iglesias tenga acceso al control del cni por sus vínculos con la dictadura y ha alertado que esta decisión va a provocar que otras potencias extranjeras no confíen en los servicios de inteligencia españoles estas han sido las primeras palabras de casados sobre este tema después de que se confirmara que el vicepresidente estará en la llamada comisión delegada para asuntos de inteligencia el líder del partido popular se ha pronunciado tras asistir a la conferencia del presidente del asunto alberto núñez feijó organizada por el foro en europa el líder de los populares ha asegurado que iglesia se empeña en seguir blanqueando o justificando a regímenes dictatoriales como el venezolano y ha agregado que quizás por eso tiene mucho que ver en el escándalo del caso ávalo sobre la reunión del ministro de transportes con la vicepresidenta de venezuela delcy rodríguez así ha insistido en que su participación a través de la financiación en países como irán venezuela o los regímenes de bolivia o ecuador hace que no tenga mucho fundamento que acceda a esa información y cree que además va a motivar que las potencias extranjeras no confíen en nuestros servicios de inteligencia casado ha rescatado de la hemeroteca lo que en el 2016 dijo sánchez asegurando que nadie entendería que el señor iglesia estuviera una responsabilidad con los servicios de inteligencia por todo ello ha afirmado que no ha podido comprender por qué sánchez le da cabida en esa comisión que controla al cni resumiendo lo sucedido durante la primera sesión de control del gobierno español en el senado no ha dejado indiferentemente a nadie el tono fue bronco y pedro sánchez entró en una batalla dialéctica con el portavoz del partido popular javier maroto la cuenta del caso ávalos tratan de tapar una mentira con otra le dijo maroto al presidente del gobierno en referencia a la reunión del ministro de transportes con la vicepresidenta de maduro delci rodríguez no ha hecho más que mentir sentenció el popular además acusó al líder del ejecutivo de ser el quien dio a ávalos las órdenes para encontrarse con la dirigente chavista lo normal hubiera sido que hubiera cesado al señor ávalos pero entonces también tendría que haberse cesado a sí mismo siguió maroto que avisó a sánchez de que mentir a todos todo el rato es imposible asimismo a feo que también siente al ministro en la mesa de la vergüenza en referencia al cara a cara entre el gobierno y generalidad pedro sánchez por su parte centró su réplica en el cambio de domicilio de maroto para ser senador y le criticó tanto la pregunta como el tono le quedan cuatro años de legislatura por delante haga una posición leal y útil sostuvo el presidente del gobierno hay muchas cosas por las que preguntar dijo y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy pero nos vemos luego en un próximo vídeo recuerda comenta comparte dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones esto fue hechos internacionales chao chao y 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 Gracias por ver el video.